Música Juan Carlos y su mamá han dejado de ser apacibles y tranquilas Un brote que afecta la piel del bebé desde hace un tiempo Es el causante de los constantes desvelos Él empezó a salir el brote aproximadamente un mes Él empezó en la cabeza, me decían que eso era la caspita Eso le olía a raro, era amarillenta Él empezó en la frente, ya se le iba bajando a los cachetes Y ya la tiene muy avanzada Juan Carlos a sus escasos 10 meses de edad Fue diagnosticado con dermatitis atópica Es una condición hereditaria de la piel Se caracteriza por tener una piel seca que está presente desde el momento del nacimiento Esa piel seca siempre rasca Ese rascado lleva a inducir erosiones o agrietamientos en la piel Y esos agrietamientos con el rascado y con los gérmenes que el niño lleva por debajo de sus uñas Tienden a terminar en infecciones Según cifras del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta Esta enfermedad ocupa el primer lugar dentro de los 10 motivos principales de consulta En dermatología pediátrica Aproximadamente el 20% de la población general cursa con síntomas de atopía No solamente manifestados en piel, sino también en vías respiratorias La dermatitis atópica puede aparecer en diferentes edades Especialmente en pacientes con antecedentes genéticos Se puede presentar en diferentes momentos de la vida Desde la etapa de lactante menor aproximadamente a los 6 meses de vida Una etapa en la edad escolar y otra etapa en la edad adolescente e incluso en la edad adulta Esta enfermedad requiere tratamiento médico especializado Consiste en mejorar la homeostasis o el equilibrio de la barrera cutánea Que de por sí ya está dañada desde que el niño nace Por medio de hidratantes, de humectantes, de productos de limpieza Y en caso de que la piel presente lesiones inflamatorias El tratamiento va dirigido a tratar esta inflamación Con cremas tipo corticoides tópicos Que permitan no solamente mejorar la inflamación, sino también el rascado Por eso las recomendaciones básicas son Hacerse baños cortos menores a 10 minutos Usar jabón blanco sin olor No usar toallitas Ni frotarse la piel con nada Y si usa crema después del baño Que sea recetada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!